¿Qué es la ley de la ciudad de Concordia? Que era para la reubicación de las víctimas de las inundaciones y también para la formación de cooperativas y capacitación de las personas que iban a conformar esas cooperativas para que también consigan empleo. A otros lugares de la provincia y a todo el país, porque como hablamos con el diputado Fleita, es un proyecto que podría tener alcance nacional. Bueno, en el día de hoy vamos a traer un invitado especial, el doctor Nopoff, presidente de la Fundación Anastasia, que se dedica en varios temas sociales a ayudar y está trabajando en la ciudad de Concordia hace un año. Y la reunión en realidad es para presentar tal vez algunos proyectos en cuanto a sistema de salud, de asistencia social. El doctor con su fundación se encarga de asistir a las personas con bajos recursos en todo lo que concierne al ámbito de salud.